¡Suscríbete al canal! Lo primero es escalfar los chiles poblanos y esto lo haremos con aceite a fritura profunda. Muy bien, aquí están los chiles ya. Vamos a escalfarlos, les voy a poner un poquito de sal, eso va a ayudar a que la piel se desprenda mejor. Los vamos a limpiar a chorro de agua, quitando las semillas, las venas y la piel. Tenemos todo en posición, ahora sí vamos preparando las rajas que van a acompañar nuestros huevos a la cazuela. Vamos a agregar un poco de aceite de oliva, eso es, no le tengan miedo al aceite de oliva. Una rebanadita de mantequilla para que le dé saborcito. Y ahora sí vamos a pasar la cebolla y el ajo. Vamos a sofreírlo, que se caramelice, hasta que la cebolla quede transparente. Muy bien, mientras vamos picando nuestro chile poblano ya limpio, escalfado, desvenado, sin semillas, lo vamos a partir con mucho cuidado así en rajas. Eso es. Y ahorita que caramelice la cebolla lo vamos a agregar y lo vamos a saltear. Después de saltear la verdura, le pondremos granos de elote, un cuarto de taza de crema ácida y rectificamos sazón. Muy bien, tenemos las rajas listas, vamos a ponerlo en nuestra ollita de barro. Ahí está. Se lo ponemos todo para que quede delicioso esto. Con mucho cuidado. Y ahora sí, ese es uno de los toques que le va a dar mucho sabor. El queso manchego rallado le ponemos una camita. Está con mucho cuidado. Y ahora sí vamos a agregarle los huevos. Esto va a ir en crudo. Rompemos el huevo con mucho cuidado. Lo dejamos en la olla. Ponemos otro. Y ahora sí, vamos a ponerle otro poco de queso manchego. Ahí está. Y vamos a meter al horno aproximadamente unos 10 minutos. Esto es para que cose el huevo por encima y va a gratinar el queso. Así, vámonos al horno. Listo, ya quedó. Y así de rápido y sencillo pueden hacer un platillo para toda la familia. Vean nada más qué rico se ve. Pueden decorar con un poquito de perejil, cilantro. Eso es. Ponemos un poquito de adorno. Y queda listo para degustar. Así que, Gaby y Juan, a clavarle el dientillo. Y aquí les tengo los huevitos cocinados. Una sorpresa abajo. Esta es la intención de los huevos a la cazuela. Que uno piensa que son puros huevos, pero no. Cuando lo partes trae el premio por abajo. Es como una tortilla, digamos. Trae el relleno. Trae el relleno, exactamente. Pues todo el huevo queda cocido arriba. Se hace como una cubierta, como si fuera una torta. Una tortita de huevo. Pero no como una tortilla española. No como una torta española. Vamos a ver, vamos a quitarnos la duda. Haznos los honores, pártele. Eso es. ¿Y la tortillita dónde está? Ah, la tortillita. No, eso lo acompañamos con las rajas. Pero también lo pueden acompañar con tortillas, si usted quiere en casita. Eso. No quiero partir la yema, por eso me estoy... A ver, a ver si me funciona. Ay, no, 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 no te rompas, no te rompas. Ay, ya se fue, no, no se rompió. No se rompió, se fue. Y esta es las rajas con crema, trae queso, elote. No te rompió. Eso. ¿Cuál se rompió? ¿Cuál se rompió? A ver, échame una a mí también, por favor. A ver. Por favor, eso. ¿Le puedo hacer los honores antes de ustedes? Por favor, Juanito, a darle que esto es mole de olla. Bueno, huevo de olla, más bien. Espérate que se me está... Y bueno, cualquier duda que tengan de alguna receta, ya saben, amigos, pueden escribirme en mis redes sociales, Ramar Chef en Instagram. Y si tienen alguna idea de algún platillo, por favor. Mira, mira, qué chulada, mira, mira, nomás. No se rompió tampoco para que vean. A ver, perfecto. A ver, yo no ando rompiendo los huevos. Gracias, mi Juanito. ¿Cómo se llama el platillo otra vez? Huevos a la cazuela. ¿Qué tal? Con rajas. Con rajas, con crema. No se rompiendo los huevos.